En este video, yo voy a mostrar los pasos a seguir si usted tiene una laptop Lenovo y la conservación de la batería no aparece en Lenovo Vantage. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.